Hola, hola, ¿qué tal están mis chicas? El día de hoy les cuento que voy saliendo de Burlington. Estamos haciendo aquí un videíto improvisado, incluso sueco, porque no pude acomodar el palo ahí arriba del asiento. Pero les quería comentar de estos dos perfumitos que encontré. Este es el Yes I am Delicious de la casa de Cacharel. Es de 50 mililitros y trae un perfumero de 10 y está por $16.99. Por si ustedes están interesadas y tienen un Burlington cerquita. Y también este, chicas, que se llama Bella Night de Oscar de la Renta. Este es el de 100 mililitros y estaba por $34.99. Entonces, mis amigas, pues este estoy bien curiosa de probarlo porque por ahí miré que lo comparan en Fragántica con el perfume Burberry Hair, con Klau, con Baccarat Rouge 540. El día de hoy solamente vamos a abrir este porque es un video rapidito de tres minutos. Solamente tengo esos tres minutos porque lo estoy grabando en TikTok. Y bueno, este lo vamos a dejar para un unboxing en perfumes económicos en mi canal, ¿ok? Vamos a ver qué tal, chicas. Lo iba a abrir yo solita, pero dije, ah, déjame compartirlo con mis amiguitas. Ya sea por Instagram, YouTube, no sé por dónde les voy a subir el video, por Facebook. Pero este sí, chicas, miré que tiene notas de, creo que de naranja, de frambuesa, de azafrán, de azúcar, de ámbar, de musgo. Entonces, estoy bien, ah, bien, ah, pues por tratarlo. Estoy bien emocionada. A ver si se parece a Baccarat Rouge. A ver si tenemos otro flanker de Baccarat Rouge. Vamos a ver, la botellita es azul marino. A ver, aquí se me fue, se me puso oscuro. Y se me hizo económico, chicas, porque ustedes saben que en las páginas estos perfumitos valen un poquito más. Miren qué bonita la botella. Azul marino con plateada. Y ahí se las muestro. Vamos a ver qué tal. A ver, aquí no huele nada, chicas. Lo voy a estar poniendo aquí, en lo que es la tapaderita. ¡Wow, chicas! Qué rico huele este perfume. Dulce, amaderado, especiado. Sin duda alguna, chicas, Oscar de la Renta, aquí también hizo una inspiración de Baccarat Rouge 540. Pero me encantó esta fragancia, de verdad que sí. Si a ustedes les gusta Baccarat Rouge, prueben esta fragancia. La verdad es que yo no sabía su existencia, pero huele bien rico, mis amigas. Pues, como les digo, muy parecida a Baccarat Rouge 540. Cuéntenme si ustedes ya la conocen, ya se me está acabando los tres minutos. Y la verdad es que es un perfume que yo ni lo había visto, chicas. Bueno, que tengan bonito día. ¡Bye!